Hoy es un gran día para recordar, Día Internacional de la Mujer. El programa de Innoeducación hoy conmemora la existencia, la compañía y la incansable labor de todas las mujeres. Quienes con su singular belleza, alagran y crean vida en esta gran diversidad. Queremos destacar a las profesoras Nubia Tobar, Yolanda Parra, Emilio Sánchez y María Gisperalta. Asimismo, a las profesoras Margarita Pimienta, Edith Cuello y Magnolia Rueda. De igual manera, a las profesoras Carmen Sánchez, Oriet Maestre y Nancy Royce. También a las profesoras Marelys Moscote y Rosa Pacheco. Por otro lado, a las profesoras Iselva Curbelo, Petulia Cortés y Minfa Berti. Finalmente, a la profesora Caridad Brito y como mención especial a nuestra directora de programa, Zayla Redondo. Quien con mucha dedicación dirige los senderos de nuestro programa. A todas con mucho afecto les decimos, ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! Gracias por ver el video.